El número de víctimas mortales por la erupción del volcán Wakari, una isla remota en el noreste de Nueva Zelanda, se elevó a ocho, luego que este jueves fallecieron dos personas que resultaron heridas de gravedad. Las dos últimas víctimas mortales son dos hermanos australianos que murieron en el hospital como resultado de las heridas sufridas en la erupción. La escuela de gramática Knox de Sydney confirmó la muerte de dos de sus estudiantes en el desastre, Matthew Hollander, de 13 años, y su hermano, Beren Hollander, de 16 años. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, informó que se inició el traslado de cinco australianos heridos y que en las próximas horas serán trasladados otros siete conacionales. Las autoridades de Nueva Zelanda anunciaron que comenzará una nueva misión para recuperar a ocho personas que aún se encuentran en Watt Island el viernes, a pesar de un mayor riesgo de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Gracias por ver el video.